El universo de Tum Tum Juegos está revolucionado con la nueva película de Star Wars. Nuestros bebés están deseando verla, pero todavía falta mucho para su estreno en los cines de la galaxia. Se me ocurre que mientras tanto podríamos disfrazarlos de alguno de los personajes. ¡Uy! Estaba pensando en voz alta. Perdón. Dale al play y diviértete con Alex y Lily. ¡Hola Alex! ¡Hola Lily! ¿Estáis jugando a Star Wars? ¡Genial! Porque he traído a un pequeño amigo para que juegue con vosotros. ¡El auténtico R2D2! ¡Vaya Max! Creo que nos han pillado. ¿Os ha gustado? ¡Pues venid, que tenemos más sorpresas! ¡Bienvenida, Princesa Lily! ¡Aquí está tu uniforme oficial! ¡Rápido! Creo que he visto un soldado imperial merodeando cerca. Primero te ponemos tu vestido blanco largo. Y para ceñirlo bien, ¡este cinturón tan molón! Tendremos que movernos rápido por la nave, así que lo mejor será buscarte un buen calzado. Estas botas servirán. ¿Estás cómoda? ¡Genial! Solo falta hacerte el peinado real. ¡Un peinado digno de una princesa rebelde! ¡Con cuidado, que es un peinado complicado! ¡Y ahora hacemos el recogido! ¡Así! ¡Perfecta! Solo falta cambiarte el color. ¡Cierra los ojos! ¡Ahora sí que estás lista! ¡Vámonos antes de que venga el soldado imperial! ¡A todas las unidades! ¡Hemos detectado la presencia de la rebelde ley en la nave! ¡Tenemos que encontrarla! ¡Rápido soldado, ponte tu uniforme! Primero las mallas negras para cubrir el cuerpo. ¡No te olvides de tu coraza protectora! El enemigo al que nos enfrentamos puede estar armado y ser peligroso. ¡También necesitarás las protecciones de los brazos! ¡Y las de las piernas! ¡El uniforme imperial al completo! ¡Y por último, tu casco! ¡Ya estás listo, soldado! ¡Cumple las órdenes de Lord Vader de detener a la princesa! ¡Oh no, princesa Leia! ¡Nos han descubierto! ¡Pero tranquila! ¡Alguien viene en tu ayuda! ¡Aquí está! ¡Un Wookie! ¿No sabéis quién es? Creo que podemos caracterizarte un poco con esta bandolera. ¡Ahora sí! ¡Eres el auténtico Chihuacca! ¡Hola Alex! ¡Hemos venido a la playa porque aquí vive uno de tus superhéroes de dibujos favorito! ¡Mira! ¡Aquí tienes una buena pista! ¡Una gema con poderes! ¡Claro! ¡Es Steven Universe! ¿Quieres probar a ponerte la gema a ver si te da superpoderes? ¡Pero antes habrá que disfrazarte! ¡Ah! ¡Hola Lily! ¿Tú también quieres jugar con nosotros? ¡Genial! ¡Hay un montón de personajes en la serie! Están las gemas, que tienen nombres de piedras preciosas como amatista, perla, granate... ¡Por cierto chicos! ¿De qué gema os gustaría disfrazar a los bebés? ¡Contádnoslo en los comentarios! ¡Aquí tenemos la ropa de Steven! Como vive junto al mar, tiene un look muy playero. ¡Mira la camiseta! ¿Has visto la estrella en el pecho? ¡Es como la camiseta que usaba el padre de Steven cuando era músico! ¡Los pantalones son unos vaqueros muy modernos! ¡Y para los pies unas sandalias! ¡Ideales para caminar por la arena de la playa! ¡Y de otros planetas! ¡Ya tenemos la ropa! ¡Ahora falta el pelo! ¿Listo para cambiar de color? ¡A ver, cierra los ojos! ¡Perfecto! ¡Este es el color negro del pelo de Steven! ¡Pero no tienes el mismo peinado! ¡El de Steven es mucho más rizado y con volumen! ¡Más o menos así! ¡Listo para tus poderes! ¡Espera! ¡Tendrás que enseñar el ombligo! ¡Wow! ¡Cómo te pareces, Steven! ¡Seguro que Lily no te reconoce! ¡Nerviosa, Lily! ¡Veamos qué personaje te ha tocado! ¡Creo que ya sé quién eres! ¿Tú no? ¡Seguro que lo adivinas enseguida! ¡Este vestido pertenece a una niña muy tímida, pero muy inteligente! ¡También se pone estos calcetines, porque a diferencia de su buen amigo Steven, le gusta llevar botas! ¡Como estas! ¡Ah! ¡Y Connie también vive en Beach City! ¡Ups! ¡Se me ha escapado! ¡Eres Connie! ¡Aunque necesitas un cambio de look! ¡Ella lleva el pelo suelto y es mucho más oscuro! ¡De color negro, como el de Steven! ¡Así, perfecto! ¡Solo falta peinar esa melena y ponerte sus gafas! ¡Ah! ¡Se me olvidaba! ¿Te dije que Connie sabe mucho sobre botes? ¡También sabe esgrima! ¡Y usa esta espada para luchar junto a Steven! ¡Menudo cambio! ¡Ahora sí que eres igualita a Connie! ¡Alex no se lo va a creer! ¡Genial! ¡Miraos el uno al otro! ¡Estáis increíbles! ¡Prácticamente estáis sincronizados! ¡Oh no! ¡Os habéis fusionado en Steve-Oni! ¡Y ahora qué hacemos! ¡Hola, Lili! ¡Hola, Alex! ¿Qué tal vuestro verano? ¿Lo estáis pasando bien? ¡Tengo una idea! ¡Os gustaría que nos fuésemos de viaje! ¿A un museo? ¡No os pongáis así! ¡Me refiero a un museo muy especial, en medio del bosque! ¡La cabaña del misterio de Gravity Falls! ¿Os gustaría disfrazaros de Mabel y Deeper? ¡Creo que son sus personajes favoritos de la serie! ¿Cuáles son los vuestros? ¡Ponedlo en los comentarios, a ver si coincidís! ¡Empezamos contigo, Lili! ¡Veamos si eres tan divertida y alocada como Mabel! ¡Espera! ¡Primero hay que vestirte! Lo más importante es el suéter. Mabel tiene un montón de suéteres distintos que hace ella misma. Así que vamos a ponerte este rosa. Pero después le daremos un toque más mágico, ¿vale? Antes hay que ponerte la falda. Las medias blancas y las bailarinas negras. Y ahora los complementos. Te quitamos las coletas y te ponemos la diadema. Vale, y ahora abre la boca. ¡No te asustes! ¡Es para ponerte los brackets! Son parte de la imagen de Mabel, así que también son importantes. ¡Estás muy graciosa! ¡Solo falta personalizar tu suéter! ¡Guau, qué pasada! ¡Eso sí que ha sido mágico! Estoy deseando ver cómo se transforma también Alex. ¡Te toca Alex! ¡Vamos con la ropa! Primero la camiseta. Y los pantalones cortos. Ideal para pasar un verano en el bosque. Y unas buenas zapatillas. Para poder escapar si las cosas se ponen feas. Solo nos falta el chaleco. Y la gorra. Directa de la tienda de regalos de la cabaña. ¡Tachán! Vaya, pensaba que tú también te ibas a transformar. ¡Ah, claro! Se me olvidó lo más importante. Sin el diario no sabrás los secretos de las criaturas de Gravity Falls. ¡Genial! ¡Ahora sí! ¿Qué me decís, chicos? ¿Listos para pasar el mejor verano resolviendo misterios? ¡Listos para pasar el mejor verano! ¡Canción! ¡Perfecto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.